La mano que me tiende extrae todo lo prohibido Todo lo que brilla de ti tiene peligro La mano que me tiende rompe las reglas del juego Háblame más cerca, sóplale al fuego Crece en mí tu pequeño caos Que apunta donde prende Me rindo, arréstrame Como ángeles caídos que se dejan vencer Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Con los ojos que me miras traes una promesa Yo me las sé todas y la tuya me interesa El sitio al que me llevas no, no tiene colores El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores Crece en mí tu pequeño caos Que apunta donde prende Me rindo Me rindo, arrastrame Como ángeles caídos que se dejan vencer Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Héroes al amanecer Héroes al amanecer Crece en mi Tu pequeño caos Oh, oh Que apunta a donde prende Me rindo, arrastrame Como ángeles caídos que se dejan vencer Me rindo, empújame Vamos a ser héroes de la noche Si te dejas caer Si te dejas caer, me dejo caer Si te dejas caer, me dejo caer como héroes